Vale, pues nada, ya estamos en un... En otro split run de estos En un momento, que cojones A ver Vale, lo siento, he tenido que mover una cosa del life split Que he hecho una cosa muy rara Bueno, voy a explicar lo de siempre, como hago en todos los vídeos Que va a ser que voy a mutear el vídeo al principio del juego Bueno, al principio no, sino de los dos primeros minutos No los voy a mutear, pero luego sí, para que no me salte el copyright Otra cosa Arriba pone suscriptor reciente, ¿no? Bueno, pues si queréis aparecer ahí, primero tenéis que suscribiros al canal Y segundo, tenéis que compartir las suscripciones públicas Si no sabéis cómo, podéis mirar en la descripción O simplemente vais a configuración de YouTube De ahí a privacidad Y desmarcáis la casilla de mantener las privadas Las suscripciones Y con eso es suficiente Bien, y Miguel, ya sé que se ve demasiado pequeña la pantalla Y ahora mismo, lo siento si me dices que se ve todavía demasiado pequeña Pero ya no puedo ponerlo más grande El life split O sea, ahora mismo las dimensiones son exactamente iguales a las que estoy viendo yo en el emulador O sea, lo que tú estás viendo ahora es como si estuvieras viendo en pantalla completa O sea, lo que quiero decir, es como si pones el Google, el YouTube en pantalla completa Pues estarías viendo ahora mismo lo que estoy viendo yo exactamente a la misma escala O sea, está en la escala máxima, es imposible subirla más Y he estado practicando, ¿eh? Por cierto Entonces, bueno, lo de siempre Voy a decir lo del suscriptor reciente y lo de esto Y lo del mutear Para que sepáis ¿Por qué? Porque hay suscriptores nuevos y no tendrán ni idea Así que yo lo digo para los nuevos, ¿vale? Y bueno, lo mutearé hasta salir del bosque Kokiri Y nada más Desde que entran a Villa a la casa hasta que salgo del bosque Kokiri Ah, bueno, sí, se me ha olvidado decirlo Es que digo que lo muteo y tal, pero no digo por qué Lo muteo por copyright Y el problema es porque cuando subí un vídeo El primero que subí, los tres primeros que subí de estos de Speedruns Me pillaba el copyright Y era por la canción de los bosques perdidos La canción de la casa de Link y de todo Vamos, que me la liaba mucho Entonces, ¿veis? Ahora están entrando Y ahí lo muteo Ahora subimos plug-20 Antes no lo muteaba, no me he dado cuenta Pero no pasa nada Por tres segundos que se escuche la música No te salta copyright Pues bueno O sea, simplemente Vais a estar solo escuchándolo Más o menos tres minutos muteados Luego ya, tranquilos Luego ya escucharéis todo el juego Lo demás Pero es para que no me salte el copyright He estado entrenando Bueno, creo que ya lo he dicho Pero lo tengo de nuevo Por si acaso He estado entrenando O sea, que este Speedrun va a salir mejor Un poco mejor que los anteriores Pero cuando digo un poco es porque He cogido los splits Las partes más difíciles Y las he entrenado Pero no es que sea ahí muy excesivo Que me vaya a salir sí o sí Fuck No he cogido una rupia O sea, he entrenado Todo excepto esto de coger la rupia Porque siempre la cojo Pero Autolink Que no entra No me va a dar O sea Me dar unas 38 rupias Es lo mínimo Bueno, por perder No he perdido tiempo Así que la bola no me va a pillar Porque esta ruta está diseñada Para todo Joder, odio eso Yo creo que O está antisimétrica esa pared O sea, no está exactamente Contra el esto O es el cofre El que no está simétrico Y supongo que es el cofre Porque no tendría mucho sentido De una pared que no esté Más simétrica que otra Una más adentro que otra No sé Yo creo que es el cofre Porque es donde fijo Z Y donde voy a tener la cámara Casi todo el siempre Cuidado Fuck What the fuck No, tío Joder Trece rupias Anda Luego me voy a tener que marcar Una ruta Que lo flipas Y no No voy a actualizar O sea, si consigo Tiempos nuevos No los voy a actualizar ¿Por qué? Porque si deberías de actualizarlos No, no los debería Porque no es por los fails Porque entonces no tendría sentido Entonces tendría menos tiempo Lo digo porque Ahí he hecho un penco salto De De esas rupias Y esas rupias Pues tardan unos 2 o 3 segundos De normal Entonces sacaré Segundos de más Y como que luego No podré hacerlo De normal No No Venga Puto Puto No Encima Bueno, no Al final Retiro lo de Si va a sacar nuevos Splits Ya está Ya tenéis el vídeo Venga, sube Puto link Es que qué vergüenza What the fuck What Qué cojones Qué ha pasado ahí, tío Bueno Y se me hace raro Esto es una vergüenza Ir con 13 rupias por aquí O sea, no pasa nada Pero Bueno, a menos que no haga El super slide Aunque perdería tiempo Porque si no Esa lucha No la vio No Bueno, pues mira Voy por aquí A sacar más rupias Es que ni de conas, tío Tendría que hacer La ruta más larga Voy a coger la primera rupi Y luego otras 10 Que no sé dónde están Fuck Pero Hostia Se me ha olvidado entrenar este Se me ha olvidado entrenar El super slide Entreno De todo Dios Qué fail Nada, creo que esto es un reset O llego Es que lo malo del búho Es que Ahora mismo no está pasando el tiempo Pero ahora sí Uf, no sé yo, eh Joder Pues justico Sin canción ni nada Pero hay gallinas Y llego justo O sea, mira, perfecto Bueno, muy perfecto No es este speedrun Va a tener más faltas Porque cuando fallas un split Fallan los demás Quiere decir Cuando pierdes tiempo en uno También pierdes en los demás Porque los tiempos estarán hechos a una medida Y si fallas en uno Es con un efecto dominado También Irás perdiendo tiempo en los demás A menos Que en algún split Te haya salido mal A la hora de hacer los splits Como los que tengo ahora De 5.48 Y eso Y puede que Por mucho que hayas Joder Por mucho que hayas perdido tiempo No habrás perdido tanto Como Cuando lo hiciste la primera vez Para poner los tiempos Es lo que quiero decir Aunque sí Que ahora perderé tiempo Pero que puede que No Que quizás lo hice mucho peor Cuando los puse la primera vez No creo, eh Que la primera vez saqué un gold De unos 15 segundos Bueno, no Fue la segunda vez Porque si puse la primera vez Es imposible que salga un gold Porque el gold es Por tiempo Y como no había ninguno puesto Es que en serio Odio No sé por qué lo llamaba La chica Si se llama Anju Y lo sé perfectamente Pero es que yo llamo Anju solo A la de Mayora's Mask Joder No, tío Joder Entonces la Anju De Mayora's Mask Oye Uy Me estáis tocando Un poco los huevos, ¿no? No, en serio Un poco los huevos de gallina Sí Me parece que sí Pues nada Dejo aquí el vídeo Y no sé si lo voy a subir Bueno, no lo sé No lo sé Quizás sí Bueno, si lo estáis viendo ahora sí Vale, pues nada Lo voy a subir Pero tranquilos Que voy a subir Otros dos vídeos más Porque esto es un poco chorra Y no sé No sé por qué Se me la guía Tengo que buscar Alguna manera Que no se me la guía Aunque Bueno Tranquilos Bueno, quizás estaré Unos días Sin hacer speeds Pero luego sí Porque ya tendré la consola nueva Y todo Sí, es que se me la guía mucho Dios Bueno, pues nada Además es un vídeo de pruebas Porque vale para lo de La Jode de Miguel A ver si así lo ve bien ¿Sabes? Así que bueno Pues nada Son pruebas Simplemente Si queréis ver el speedrun Pues nada Bueno, ya lo habréis visto Pues nada Dejo aquí el vídeo Si queréis dadle a like Dadle a like Aunque yo No sé No creo que se lo merezca mucho Pero bueno Lo que queráis Y compartirlo con otros gatitos Así que venga Hasta otra